Estamos de regreso con más información en esta primera emisión de TN23. Hoy fue publicado el código de ética con el que se deben regir todos los trabajadores y funcionarios del organismo ejecutivo. Tenemos más detalles con Maybol Saucedo. El acuerdo gubernativo 62-2024 en el cual se establece el código de ética del organismo ejecutivo. Este va directamente para los funcionarios y trabajadores del organismo ejecutivo, es decir, de todos los ministerios, pero también abarca a los contratistas y también a las personas que tengan algún tipo de vínculo con este organismo del país. De esta cuenta, pues en este mismo código de ética se han publicado también algunos valores que se tienen que cumplir. En este caso es el decálogo de principios éticos. Estos son la responsabilidad, vocación de servicio, transparencia, pertinencia cultural, no discriminación, prudencia, primacía del bien común, adaptación, armonía y legalidad. En este código se hace también la definición de cada uno de estos conceptos. Así también tienen obligaciones éticas y responsabilidades, como los cuales señala también algunos de estos, es cumplir con la mayor diligencia del ejercicio del cargo, la función de asignación o nombramiento, el cumplimiento también del contrato según corresponda, abstenerse de actos u omisiones que causen mal funcionamiento, resguardar también el cuidado y diligencia de la información, guardar confidencialidad con información que tenga este carácter, demostrar buena conducta, ser imparcial, son otras de las cualidades que se tienen que cumplir según este código de ética, destinar los recursos públicos solamente para lo que está establecido. El respeto a la integridad física también es uno de los que se señala acá, que se tiene que velar internamente y también con las personas que llegan a cada una de estas instancias. Desde esta cuenta, pues todos los trabajadores del organismo ejecutivo deberán firmar una carta en el cual hacen de conocimiento y compromiso que tienen este tema de ética precisamente interno. Los contratistas también deben cumplir con este código y habrá algún tipo de sanción interna de no cumplirse con la misma. De esta cuenta, pues también se ha señalado de que hay cuatro meses de plazo para su implementación a partir de este día que ya fue publicado el código de ética y se tienen dos meses para poder tener una divulgación interna relacionado a que ya fue dado a conocer mediante la publicación en el diario oficial. Así que es parte de la información que acontece y que también ya se ha publicado y con ello pues también se derogó otro acuerdo y ahora está en pie este el 62-2024. Así que es parte de la información que tenemos al momento en cámara mi compañero Eduardo Coco. Regresamos con ustedes a los estudios centrales.